Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El municipio de Encarnaceno está en marcha para llevar mejoras en diferentes barrios de la ciudad, cumpliendo con su agenda de trabajo el Ejecutivo Municipal, el señor Luis It, con su equipo técnico denominado Sector Los Arrabales. Recuerdo empezar desde el puente para arriba, se había comprometido el municipio y cumplió. Hace poco inauguramos esas cuadras de empedrado y después volvimos a preguntar cuál era la prioridad y nos dijeron sin dudar el acceso a la ruta número uno. Y decíamos nosotros que había una gestión con la entidad, en su momento lastimosamente no tuvimos eco y por eso se tomó la decisión de que el municipio lo va a ejecutar. Hoy ya no hay ninguna otra gestión que realizar ante otra institución, esto es una realidad. Son unas cinco cuadras adjudicadas las empresas Nayara Construcciones, acá está el representante don Teodoro González, una inversión de 286 millones de guaraníes y un trabajo muy importante acá. Lo primero que vamos a realizar es un terraplenado importante en este lugar para que ya no vuelva a ocurrir eso de que el agua en días de lluvia y viento fuerte tenga que pasar sobre la calzada, que sabemos que ocurría en ciertas ocasiones y dejaba sin acceso al barrio. Así que para nosotros esto tiene el valor de una reivindicación para ustedes y con esto vamos a garantizar que tengan una salida permanente de todo tiempo para luego ir pensando en otras acciones más que están pendientes en el barrio, como ser más cuadras empedrados, por qué no pensar en una pavimentación asfáltica en el futuro una vez que se pueda adquirir una planta para encarnación. Más obras se proyectan en los días venideros en la capital del departamento de Itapúa.